Brandon Lobo y Glenn Slate son dos jóvenes del Caribe que han sido acusados por el asesinato del periodista Ángel Gaona, quien murió mientras cubría las protestas contra el régimen de Ortega en Bluefields. Y para conversar sobre la acusación contra estos jóvenes, nos acompañan en el estudio Amy García Curtis y Maynor Curtis, abogados de Brandon y Glenn, y también está con nosotros Connie Taylor, madre de Brandon. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Connie, comencemos hablando con usted. ¿Cuál es el estado de estos jóvenes de Brandon y Slate? ¿Usted ha podido ver a su hijo? ¿Ha podido conversar con ellos? Sí, lo hemos podido ver. Hemos conversado con ellos. Dicen que están bien por ahora. Dicen que no nos preocupábamos, que ellos eran inocentes, que ellos no cometieron ese crimen. Es decir, ellos cuando fueron capturados no recibieron algún tipo de tortura, no fueron golpeados. ¿En qué prisión están y cómo están? ¿En qué condiciones? Ellos ahorita están en el modelo. Y ahorita dice que ahorita hay muchos presos ahí enfermos que la comida que le están dando no está buena. Que varios de ellos están enfermos ahí adentro. ¿Los otros presos? Ajá. ¿A usted le permiten llevarle a su hijo su propia comida, llevarle cosas para ayudarlo? Cuando nosotros llevamos su, ¿cómo se dice? Pues llevamos sus cosas, le llevamos su comida. Ya cuando tenemos visita, llevamos también la comida de ellos y una cosita también para ellos. ¿Cómo ha sido, Amy, este proceso? Ustedes como abogados, ¿cómo califican todo el proceso? Desde la captura de estos jóvenes hasta las audiencias que se han realizado de cara al juicio que tengo entendido está programado para el 30 de julio. Bueno, primero antes de responderte habría que definir un poco esa palabra proceso para poder darte una respuesta bien exacta. La Corte Suprema de Justicia como mayor órgano de administración de justicia aquí en Nicaragua ha definido que el proceso penal inicia desde la etapa de investigación policial. Entonces, para darte una respuesta muy legal a tu pregunta, este proceso penal ha sido viciado precisamente desde el inicio, desde su génesis, partiendo desde la investigación policial, que pudiera incluso ver hoy la población nicaragüense, nosotros incluso como abogados, conocedores del derecho, de que la investigación fue promovida o movida más por la iniciativa que tuvo la familia y quizás por el carácter periodista de la víctima. Entonces, a partir de la denuncia, la petición de acceso a la justicia que tuvo la familia de Ángel Gaona, es que la Policía Nacional inicia la investigación. En ese punto es importante entender, cuando Brandon y Glenn fueron detenidos, ellos ya tenían una acusación en su contra, ya se había hecho una investigación previa y qué pruebas se presentaron. Y es que ahí volvemos, precisamente esa investigación previa que comprende parte del proceso penal, ¿por qué? Porque la misma Corte dice, si vas a hacer un allanamiento, si vas a practicar una detención, si vas a practicar un recibo de ocupación, cualquier acto de investigación deriva de las acciones procedimentales que regula el Código Procesal Penal y por ende ya se convierte en un acto de procedimiento penal, máxime que hay actos de investigación que restringen derechos fundamentales, como es la libertad en el caso de la detención. Entonces, de los mismos videos del propio evento, porque estaba no solo Ángel grabando su propia muerte, sino también múltiples de colegas, se denota de que no hubo ni siquiera la mínima intención. Estando ahí el jefe regional de la policía, a escasos metros de Ángel, la falta de auxilio a la víctima, que entonces aquí hay un delito por omisión de la autoridad policial y luego la falta de diligencia en la investigación. Si yo estoy frente a la comisión de un delito, yo a autoridad policial inmediatamente, ¿qué hago? Cerco o protejo la escena del crimen. Entonces, ¿cómo puede hablarse hoy por hoy de un verdadero resultado balístico, de un verdadero análisis, de un pistón, de un cartucho y de cualquier otro elemento que hayan ellos obtenido en el lugar que califican como escena del crimen, si la misma población estaba allí y la policía se alejó de la escena del crimen y la población llegó hasta el lugar? Hubo una contaminación máxima que es dudoso poder decir que ese cartucho que ellos hoy están ofreciendo sea exactamente el que se disparó. Por un lado, y por otro lado, otro agente atmosférico o ambiental. Luego de que se dio la privación de la vida Ángel del disparo, eso fue aproximadamente a las 6 y 40 de la noche, ya como a las 7 empezó una lluvia que duró casi dos horas y eran torrenciales de agua. Y bien dijo Juan Carlos Gaona, la sangre de mi hermano fue lavada por esa lluvia y está en la bahía de Blufil. Entonces eso también pudo haber contaminado y haberse llevado evidencia. Maynor, el hecho de que este crimen se haya cometido en el Caribe, específicamente en la ciudad de Blufil y que estas personas acusadas, estos jóvenes sean de Blufil, ¿tiene sentido que ellos estén siendo procesados en Managua? No, realmente aquí hay una violación a las normas constitucionales. La constitución claramente establece que nadie puede ser sustraído de su juez natural. La asamblea hace casi un año aprobó una ley que es un adendum, una reforma a las leyes penales, porque se reforman varias. Entre ellos se reforma el artículo 22 o se le añade un nuevo inciso al artículo 22. Pero el artículo 22 te dice quién es el juez competente y empieza en el inciso 1 el juez donde se realizaron los hechos, que fue en Blufil. Ahora, en el adendum, en el inciso 7 de ese mismo artículo, que es el artículo 4, si no estoy errado, que se está reformando la 9 de 52, es la ley que reforma el artículo 22, pero esa ley trae sus propios artículos. Entonces, creo que en el artículo 4 al 9 de 52, reforman el artículo 22 del Código Procesal Penal. Ahí en la parte infine de ese artículo, de ese numeral 7, habla sobre quiénes pueden ser procesados por los jueces de la capital. Y enumera una serie, hay una familia de delitos. Luego, dice que tienen que haber otras circunstancias para que los jueces de la capital lo hagan. Y una de ellas es trascendencia social, relevancia nacional, múltiple acusado o pluralidad, perdón, de acusado, de hechos o de imputados. Entonces, inicialmente la fiscalía ocupa lo de relevancia nacional o trascendencia nacional, relevancia social. Pero el problema que tiene esa ley, que es una ley, es vigente, ha sido recurrido en constitucional, pero no ha sido declarada, por lo tanto es una ley constitucional. El problema que tiene esa ley es que tiene un gran vacío y es inaplicable. ¿Por qué? Porque ¿quién define lo que es relevancia nacional o trascendencia social? La asamblea, que es el único que puede decidir cuáles son las causales o las condiciones, no las puso. Entonces, no la podemos aplicar, porque lo que es relevante para usted, a lo mejor para mí no lo es. Y el judicial no puede subsanar y llenar ese vacío. Un ejemplo, cuando a una persona la privan de la muerte, perdón, de la vida, entonces nosotros caemos en, ¿es homicidio o es asesinato? De hecho, cuando ya la privan, ya es un homicidio. Pero vamos a ver si las circunstancias lo convierten en asesinato que la pena va. Pero hay unas circunstancias. En este caso, la asamblea omitió especificar cuáles son las circunstancias que lo hacen, que puede tener competencia. Y ese caso, no solamente el caso que estamos hablando, sino cualquier caso de cualquier persona que hayan cometido o los estén imputando delito en cualquier departamento que no sea Managua, pueden ellos alegar que están siendo juzgados por un juez que no es un juez competente. Connie, tengo entendido que familiares, incluso la mamá, el hermano de nuestro colega Ángel Gaona, han dicho que su hijo y este otro joven no son culpables del asesinato del periodista. ¿Usted ha podido hablar con ellos? No, no he hablado con ellos. Nosotros los hemos visto, nos fuimos a las marchas que tiene y nos hemos saludado y todo, pero hablando con ellos no, directamente no. ¿Usted siente que este proceso tiene garantías de que las autoridades sean parciales y que al final el juicio pueda liberar a su hijo y al otro joven, tomando en cuenta de que la misma familia de Gaona dice que ellos no son culpables? Yo espero que los liberen porque no es justo que van a pagar por un crimen que ellos lo cometieron, siendo, siéndose inocente ellos. Emi, además de lo que mencionabas al principio, el tema de las pruebas, la forma en que se realizó la investigación, después de estos tres meses ya, mañana de hecho se cumplen los tres meses, ¿cuáles han sido las otras inconsistencias que ustedes han encontrado? Bueno, aparte, ¿verdad?, de esa parte primitiva que originó la investigación policial y que forma parte intrínseca del proceso penal, ya luego el origen del mismo proceso, propiamente hablando con el nivel acusatorio. Ya Maynor explicó las ilegalidades por las cuales no podía ser competente el juez de Managua. Ante ello, nosotros opusimos una excepción, el juez de audiencia decretó sin lugar la excepción, promovimos inclusive nosotros una nulidad, que te lo resumo así, no sé qué temor tenía el Ministerio Público como persecutor penal, y tampoco cabía una condicionante de temor. El juez anticipó a solicitud que hizo al juez la declaración de tres civiles, personas que incluso conocían a Brandon, conocían a Glenn, y que por cuestiones de idiosincrasia, ¿verdad?, desde la ciudad de Bluefield hasta hay cierto grado de familiaridad. Entonces, jamás y nunca iba a haber ninguna amenaza, iba a haber ningún riesgo. El riesgo más bien ellos lo tenían, de que ellos un día declararan la verdad, de que no eran los responsables. Pero como se estaba dando o estaba en caliente la imputación penal, entonces los llevaron a ellos al proceso penal mediante la figura del anticipo de prueba con el pretexto de que estaban corriendo riesgo subida. Pero la legislación procesal penal en el artículo 202 exige nada más dos condiciones o dos supuestos para que esto opere el anticipo de prueba personal. Es decir, tomar una declaración antes de que vaya a juicio la persona. ¿Cuándo? Cuando la persona no es residente o por alguna condición tenga que irse fuera del país al momento de que se vaya a desarrollar el juicio. Y la otra condición, cuando esté en peligro inminente de muerte. Incluso el legislador fue tan sabio que dijo en esa condición, y el juez irá hasta el lugar donde se puede encontrar a esta persona. ¿Qué estamos hablando? Si ya está en su casa a punto de morir por una condición de peligro inminente de muerte o en un hospital, lo que no era. Entonces, eso ocurrió también. Nosotros incidentamos la nulidad. Los mismos testigos llegaron a declarar y dijeron, no tenían ningún temor, no estaban siendo amenazados, y que nada más fueron perseguidos para llegar a declarar por la policía, pero no porque hubo una citación. Entonces, esas arbitrariedades las incidentamos en nulidades, en excepciones. Promovimos un recurso de apelación. Hicimos la audiencia el pasado lunes, 9 de junio, y en un tiempo récord el Tribunal de Apelaciones, Sala Penal 2, siendo la magistrada ponente la doctora Marta Quesada, emitió una sentencia en cuatro días, porque para que nos notificaran en el quinto día, nos notificaron la audiencia el lunes, una resolución rechazando nuestra apelación y nuestros agravios legales el día viernes. Entonces, desde esa óptica, vemos que hay como una orientación, alguna actuación muy particular de parte del órgano judicial para el caso concreto. Y una circunstancia más también que hemos aquejado es la parte de la publicidad, que el juez la ha privatizado, las autoridades judiciales, no voy a señalar un juez determinado, ya no ocurrió con el juez de audiencia y no está ocurriendo con el juez de juicio. Las audiencias se han hecho a puerta cerrada. Incluso ayer leía una noticia anterior de hasta un medio de comunicación oficialista que decía, y la audiencia se realizó a puerta cerrada. Ellos mismos lo reconocen. ¿Los medios independientes no han podido acceder? En lo absoluto. Si la única audiencia que fue pública y en la que estuvieron medios independientes, además de los oficialistas, fue en la preliminar. Cuando los presentaron. Cuando los presentaron, el día 8 de mayo. Y ahí también otras circunstancias de total improcedencia o ilegalidad. Desde el 21 de abril, que ocurre el hecho, hasta el día 4, 5, 6 de mayo, que ellos dicen, hemos concluido una investigación cuando no la habían concluido porque no habían hecho una verdadera investigación. Es decir, 15 días después detienen a alguien y lo presentan como si hubiera habido un delito, perdón, una detención en flagrante delito. Lo que tampoco ocurrió. Maíndon, entonces ustedes confían o no confían en las autoridades. ¿Creen que el juez que puede llevar el caso puede hacer un fallo imparcial? Bueno, realmente, en la forma en que se está dando el proceso, nos crea cierta duda. De hecho, pues tenemos que darle el beneficio de la duda al judicial. Pero el procedimiento no es el correcto. El juez ha actuado, por ejemplo, teníamos un examen de peritaje de balística y trajimos a un perito con muchos años de experiencia y de hecho profesor de balística. Y estando allí, el juez viene con un auto que no le pidió, o sea, en la audiencia se decidió que pasáramos el nombre de ese señor como dos días después. La audiencia fue el 20 y el 22 íbamos a dejar el nombre. Se hizo. El 28 íbamos a hacer la prueba pericial y el juez de ese mismo 28 leyó un auto del cual, pues, dijimos que nos notificara porque no estábamos en audiencia que nos notificara en el lugar señalado tal y como lo establece el código procesal. Pero él no permitió, pues. Entonces, esa persona no pudo ir y de hecho, pues, las defensas no podían convalidar esa actuación del juez y no fuimos a esa peritaje. Entonces, ese auto del juez donde él, el de él justifica por cuál no puede ir ese experto lo hace de oficio. No lo hace a petición del Ministerio Público porque tanto el Ministerio Público como la defensa estábamos de acuerdo en eso y el juez resolvió estar de acuerdo con él con la condición que pasáramos el nombre de la persona más tardar el día 22 cosa que Amy lo hizo en ese momento. Entonces, ese tipo de conductas me parece que me da ciertas dudas. ¿Consideran ustedes como abogados que es un proceso viciado? Claro, el proceso está completamente viciado. Por ejemplo, Glenn es arrestado 14 días después de la muerte de Ángel. Perdón, Glenn 11 días y Brandon 14 días después. Uno es el 2 de mayo y el otro es el 5 de mayo. El arma nunca se les acusan de posesión y el arma la encuentran por una persona que ellos tienen detenida que declaró así. Esa persona los llevó a la bahía de Bluefield donde el mismo día que llegó a la policía lograron sacar una de las partes de la escopeta hechiza y al día siguiente porque había oscurecido fueron a sacar la segunda. O sea, la escopeta no hay ninguna prueba de que un ángel la fue a tirar. Uno de ellos dijo que estaba detenido que sí que él había ido a tirar y lo llevó a la policía y supuestamente lo sacó. Pero realmente no hay una conexión directa entre esa escopeta hechiza y los muchachos. Sí, y parte realmente de que el proceso está lleno de nulidades y de vicios legales es precisamente eso. La parte de la detención, la recolección de las pruebas, el haberse sostenido un juez incompetente, el haberse aplicado procedimientos distintos a las formas en que dice la ley con el anticipo de pruebas, el haberse privado al derecho de la defensa de estar asistido del perito para poder estar presenciar en el disparo experimental en esa prueba pericial que se iba a practicar que nada más lo iban a enriquecer a él de información y a nosotros como defensa porque la ley procesal penal dice que en cada práctica probatoria que se haga durante el proceso debe obligatoriamente estar la defensa. Nosotros decidimos voluntariamente a no ir porque como bien dijo Maynor, haber ido cuando nos están limitando a nuestro perito era validar una actuación ilegal que nosotros así lo considerábamos porque la ley así lo dice y hay realmente muchos vicios. Se ha quebrantado el proceso penal desde también el aspecto de la publicidad. Hoy por hoy, ahora solamente llegan, ayer hubo una audiencia especial donde ya se amplió la prueba pericial de esta práctica de disparo experimental que llega a proponer al Ministerio Público algo totalmente contradictorio a la ciencia balística. Yo no soy la experta, por eso requeríamos que nuestro experto balístico estuviera ahí con nosotros y nos auxiliara. Sin embargo, lo poco que nos hemos informado y no hace falta que yo sea médico, que no sea contable para saber los números o saber reglas de T y en parte balística, poder estudiar hasta en una página, en un video YouTube, que el alcance de la arma, aún incluso la escopeta como un arma industrial con patente, tiene una efectividad letal para que caiga todo en un en el elemento al que se está dirigiendo el disparo a una distancia máxima de 25 metros, que más ahora una arma hechiza que no tiene todo el tecnicismo de un arma industrial. Digo esto ¿por qué? Porque fuera de esta parte científicamente comprobada y que es algo universal en temas balísticos, ayer la fiscalía llegó diciendo que el arma hechiza tiene una capacidad de 50 hasta 150 metros. Entonces, aquí lo importante es entrar dentro de la, no solo la legalidad, sino ya ahora dentro de las normas del sentido común, de la razón y la lógica. Y esto ya pasa de lo irracional. Nosotros vamos a estarle dando seguimiento al caso y también vamos a estar pendientes del juicio del 30 de julio. Muchas gracias Connie, muchas gracias Amy, muchas gracias a usted. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.